Y seguramente la final empiece en menos de 5 minutos. Sí, no debe tardar mucho más. Nos dicen por aquí que Jesús suele ponerse muy nervioso en las finales. Sí, sí, sí. Lo sé, pero tarde o temprano te tiene que salir una buena final. Entonces, veremos. Jesús tiene posibilidades reales de hacer podio. Si hace una buena media puede tener posibilidades reales de hacer podio. Pero bueno, aunque lleguen las nuevas generaciones por detrás en Clock, el tiempo de Javier Tirado de Single no ha sido batido desde aquel momento en que fue récord del mundo. Sí, Carlos se quedó cerca en el europeo. Sí, hizo un 5,90. Pero me ha dicho a mí que practicó mucho para el europeo, pero que ahora no le está dando a Clock. Bueno, muchas veces cuando no practicas es cuando menos presión tienes y cuando mejor sale. Así que veremos. Para mí el candidato más claro a la victoria es Tirado. Y después te diría Carlos. Y finalmente, quizás Raúl. Ese sería lo. Spam de Cube Kings. A ver, no sé dónde dice Spam de Cube Kings, pero tienes que pensar... Sí, esto me ha puesto el banner ahí en la pantalla. Ah, que Cube Kings es patrocinador del... Del torneo, ¿no? Del campeonato, entonces, puedes considerarlo Spam o patrocinio. O que gracias a ellos hemos podido hacer, por ejemplo, este streaming. O sea que... Bueno, vamos a ver el primer... No, 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 no nos lo tomamos a malas, es lo que decimos. Entendemos que sea como todo uno de coña, pero que no creo que Cube Kings como patrocinador sea el típico patrocinador que siempre exige salir todo el rato en la tele y tal. No, no, para nada, para nada. Si no, ellos... Ellos vienen, hacen su faena, ¿no? Sí, ponen su stand, patrocinan el campeonato y ayudan a que el campeonato vaya bien. Entonces... Creo que son un input muy positivo para el campeonato. 8-19. 8-19, vamos a ver si está bien. Parece que es DNF, ¿eh? ¿DNF? Parece DNF. DNF, sí. Sí, tiene pinta de ser. Pues no es la mejor manera de empezar un campeonato. O sea, una ronda. No, al menos una final de clock. No, no. Porque ahora va a tener que ir a asegurar a que no sea media DNF. Sí. Y ya eso te condiciona muchísimo. Y un error en los cuatro siguientes clocks ya te echa al traste la posibilidad de victoria. Pero a ver, si alguien es capaz de hacer ahora 4-8 seguidos sin DNF es Carlos. O sea... Por supuesto. No lo daría por muerto. Empieza también la final Manu. Y ahora vemos en primer plano a Raúl. Un 10-0 de Massanet. Y Manu... Ha empezado bien con un 9-3. Vamos a ver si es DNF. Está bien. Y vamos a ver qué tal lo hace Raúl. A ver. Esperemos que no esté tan nervioso. Sí, me gustaría que hiciera una buena media. Que tuviera posibilidades reales de victoria. Sí, que si se queda sin podio no sea por culpa de DNF. A ver. Que sea más porque los demás lo han hecho mejor. Sí, porque quizás le da como un poco de bajón. ¿Me entiendes? Al estar practicando y luego verse el primero en la primera ronda. Y tal. Veremos, a veremos. Empieza. Aunque cabe... Giro en 3. Nos tapan. Muy buena. Muy buena, muy buena. Vamos a ver si no es DNF. Yo creo que está bien, por lo que hemos oído. Sí, que está bien. Está bien. Está bien. Y respira tranquilo y aliviado. No me cero de tirado. Que Raúl... Mi mochila. Abre. Esta y hay una interior. ¿Ves que hay una como interior? Vamos a intentar apuntar los tiempos... 8.72 de Raúl. Sí, 8.72 y 9.0 de tirado. Y 9.3 de... De Manu. 9.0 qué? No me acuerdo. Si alguno se acuerda de los tiempos de tirado o de Manu, que nos lo diga, por favor, para ir apuntándolos y poder calcular las medias. Resultos de 6x6 y 7x7, creo que están intentando apuntar, pero no está listo. Ni siquiera. No. 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 Ni siquiera. No. No. Pero no. 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 Giro muy rápido Giro en tres Esperemos que puede ser un ocho bajo Ocho veinte Ocho veinte Vamos a ver si está bien Que gire que gire A ver El juez 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 Gíralo Juez Venga, ahí está Está correcto Ahora Ocho veinte Vamos a ver No, nueve treinta Nueve treinta A qué Segundo de Raúl ¿Qué le pasa? ¿Ha habido algún problema? ¿Parece? ¿O no? Pero que le reseté No lo sé, no lo sé No sabemos qué ha pasado Se le ha caído el clock Al juez Qué raro Cosas que nunca pasan En clock O sea, que al juez Se le caiga el clock Se le vayan los Que los pins se caigan Cosas que en clock No suelen pasar No suelen pasar No Es muy raro Vamos a ver Vamos a ver si Carlos Es capaz de mejorar Bueno De mejorar el DNF Esperemos que sí También está Massanet Con el segundo clock La tabla de los seniors También está tirado Vamos a ver si podemos hacer Un Una imagen Donde saquemos Se ha tirado ya Carlos a la vez Ahí está Massanet con un mal clock 13 14 14 4 Se peina Carlos puede hacer Muy buen tiempo Carlos 8 25 5 Vamos a ver Juez Ahí está Vale, que correcto 8 25 Juez ha prendido Y ahora ya es rápido Sí Es lo que tú decías Que bueno Carlos A pesar del primer DNF Parece que Que no se achica A ver Tirado Tirado Giro muy rápido Sub 3 Y este puede ser Un muy buen clock Ahí está 7 5 7 7 53 Y está bien Ojito Y vamos a ver ya Raúl Raúl Este parece que es un muy buen clock Uff Giro en 4 Giro bastante lento Puede ser un 9 alto Incluso 10 yo creo 10 2 10 22 Se ha enfadado Bueno, puede ser el malo de la media Pues Hay que comprobar el clock Muy bien Ahí está Muy bien Juez Está un poco frustraete Porque no le ha salido bien el clock Pero aún quedan 3 intentos Pocas cosas que sacar aún Porque es Sí, por el momento En el tercer A ver Exacto Por el momento El peor de De la media Y el mejor todavía No se puede saber No se puede sacar No Porque Carlos tiene El ¿Cuántos años tiene tu hermano? 15 15 15 años Tiene el hermano de Diego Y bueno Me parecía más pequeño Pero a veces Esto de la edad Falla A veces Perfectamente puede hacer Un oro En clock En este campeonato Está muy abierto Clock Bueno, de hecho Ha pasado como primero A la final Sí, sí Porque no puede repetirlo Exacto Manu Este no es bueno para Manu 10 1 11 Sí, yo creo que sí Y nos vamos a Carlos A ver qué tal Carlos Se ha quedado ahí Todo solo Sin display Sin nada Sin juez Sin juez Ahí está Julio Arreglando Me espero Arreglando los cachivaches No tengo ningún problema Yo me espero Bricolaje con Julio Juquilaje Y bueno Vamos a ir con el tercer clock De Carlos Aquí a veces Tenemos que como Intuir Las actuaciones Como físicas De los De los cuberos Porque no sabes Si está bien o mal Entonces Si el tío lo celebra O Se pone como de mala cara Sí, sí Parece que lo ha hecho bien Tira muy rápido Mira el clock Y se enfada Puede que sea Un DNF O se la encalla un poco 8-7 8-7 Madre mía Lo que hemos dicho Podría clavar perfectamente Cuatro ochos Y ya lleva la mitad Sí, sí Tenemos a Finn Finn yo creo que está Un poco ya más alejado Del resto Sí, debe estar Sobre los 11-12 Ahí está 11-8 Que no deja de ser Muy buenos tiempos Es un buen maestro Relojero Sí Es alemán Pero parece suizo Sí, sí, sí Tiene la precisión Suiza Manu y Carlos Son los únicos Que tienen dos Tres clocks Hechos Resueltos Y por el momento Yo diría Que Carlos Es el mejor Pretenciente Para estar Allá arriba Pero claro Tiene lastrando ese DNF Que puede Convertirse En un desastre Esperemos que no Veremos a ver El tercero de tirado Y de Raúl A ver Masanet Masanet Que no sé si este año Bueno, no creo que sea El competidor más Veterano Pero Siempre está En esa posición Sí, antes lo estábamos Oh, nueve, nueve Antes lo estábamos mirando Y esta es la competición Número 98 De Jesús O sea, me dobla casi En edad y en campeonatos Sí, en ambas No, no En campeonatos Casi me dobla Y en lo otro Me dobla Sin duda, ¿no? Lo puedes confirmar Sí, sí Porque es de la edad De mi padre Entonces Va Raúl con el Va Raúl con el tercer clock A ver si le resetean el El timer Timer Bueno, recordamos a la gente Por si no lo sabe Que el reset del timer Es responsabilidad del juez Y Si por cualquier cosa El competidor Empezara la resolución Sin el timer reseteado Se le podría conceder un extra Seguramente se lo conceda Pero Hay que estar De todas maneras Muchas veces Por lo menos en mi caso Yo lo veo Mira, ya está Es como un tick, ¿no? Llegas, lo reseteas Aunque esté en cero Le das, por si acaso Sí, sí, sí Correcto Le das hasta que veas Que vuelve a estar a cero ¿No? Empieza el tercer clock Giro en cuatro Giro lento Pero lo puede arreglar Uy, le arregla perfectamente Esperemos que no tenga DNF Vamos a ver que no sea DNF El juez está apuntando Antes de girar No ha girado Ahora va a girar Ahora lo está girando Uy Uy Está bien, está bien Nos ha hecho el amago Nos ha hecho el amago Tirado Ahí estamos con tirado Tirado con el tercer clock Tirado con un giro súper rápido Este puede ser muy buen clock Se la encalla 866 Y Moja Con prueba Que es DNF DNF Bueno, tampoco pasa nada ¿No? Porque tiene un 7 Tiene un 9 Sí Ahora mismo el primero es Carlos En estos momentos Carlos con un 6'99 Que nos hemos perdido Carlos con un 6'99 No podemos decir Que no lo hemos dicho Lo hemos dicho Que el DNF A Carlos Puede no afectarle Puede no afectarle para nada Ya lo he dicho Que Carlos es capaz de O sea La veteranía que tiene Carlos En campeonatos Creo que solo es comparable Aquí Quizás con tirado Y con pocos más O sea Carlos ha estado en finales De europeos Ha estado en finales De mundiales Ha sido campeón de España Cuatro veces creo Sí Pero cuatro veces En 3x3 Tropecientas En 2x2 O sea Yo creo que Él no sabe Cuántos campeonatos De España tiene O sea Manu se ha hecho Un 8'01 En la misma 8'01 De Manu En la misma Perdonad chicos Que a veces Es que Nos ponemos a comentar Y se nos va Sí, sí Nos va al santo cielo Sí, sí Parece que Parece que la cuarta Resolución Ha sido buena Falta Raúl y tirado En esta Tendríamos 8'01 De Manu En la cuarta Y 6'99 De Carlos Méndez Por lo que Parece ser Que está Está bastante bien La cuarta mezcla Nos faltaría saber La de Raúl Y la de tirado Seguro que la media De la final Va a ser mucho mejor Que la de la primera ronda Que eran nueve medios Nueve bajos Sí Bueno La mejor media Ha sido de 9'26 En la primera ronda Masanet Parece que se le ha complicado Un poco Y le cuenta Un 14' alto Y bueno Vamos a volver Al cuarto intento De Raúl Se está ya sentando Y también Entra tirado A ver si A ver si podemos Coger los dos Uy Se me ha ido Ahora Desde bastante Lejos Pero al menos Vas a ser capaces De ver los dos Va a empezar Raúl Y entra Carlos También Para hacer su último solve Vamos a intentar Cubrir todo Raúl con un giro Un poco lento Pero ojo 6'48 Que bueno Ojo 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 Y confirmamos Que la cuarta mezcla Ha sido muy buena 6'48 Ojo Ojo Esperemos que no sea DNF No 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 La ha confirmado el juez Que era bueno 6'48 Ojo Ojito Vamos a ver si sacamos Ahí a tirado A la vez que a Carlos Méndez Tirado Porque está No creo que se le haya ido A tirado el clock Entonces nos centramos En Carlos Vamos más cerca No sé si el timer Si el timer de Carlos Va bien Último solve de Carlos Esperemos que no sea DNF Después de salvar Los tres DNF Del segundo Al cuarto intento Oh No 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 Giro muy lento Casi en 5 Y creo que aquí se le va a ir Se le va a ir Si se le fue Se le fue Un 11'23 Que le va a entrar Porque tiene Ese DNF 11'23 Una pena ¿Ha hecho DNF Tirado en el No 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 Se le ha caído Ahora 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 Tirado Tirado Cuidado con tirado 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 4 segundos Ojo 7'25 Vamos a confirmar De que esté bien Vamos a confirmar De que esté bien 7'25 De tirado 9'93 De Manu Pues yo creo que está entre tirado Y Raúl ¿No? Si debe ser Debe ser Bueno Aunque a Raúl aún le queda Una última resolución Sí, 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 sí Pero Manu le cuenta Este 9 Este, este y este O sea Manu tendrá un 9,5 9 alto 9,5 creo vamos a intentar decir cómo van las cosas antes de la última resolución 9-14 en media de Manu no, no, falta uno falta uno de tirado y él 9-41 de Carlos y aquí y a tirado le cuenta un 7-5 y un 9-0 y a Raúl le cuenta un 8-3 y un 8-7 muy igualado muy igualado, yo creo que yo creo que el que gane este último cubo, este último clock va a ganar el campeonato nacional entra ya Raúl vamos a ver dónde se sitúa se va con Moja o se va, no se queda se queda con Josete se queda con Josete vamos a ponerlo en cámara ahí está vamos a ver y ahora en breve no creo que tarde mucho en salir tirado debe estar haciendo algún ritual de concentración a ver si Josete bueno, ya lo resetea tenemos algún problema con el timer no, ya está todo correcto y a ver qué tal se le da a Raúl el último clock no le gusta mucho parece inspección bastante corta pone las manos y empieza mientras entra tirado lleva 4 segundos gira 4 giro muy lento pero quizás lo pueda solucionar se le va no, no es la peor de su media no ahora vamos a calcular la media le entraría el 981 839 y 872 mientras vamos a pillar a tirado último clock de la final 897 de media de Raúl vamos a ver tirado empieza tirado previsualiza emite un soplido no parece que le guste mucho pone las manos y empieza el clock giro 3 giro lento ojo 9 10 59 parece ser que es de Raúl creo que el campeonato de España es para Raúl parece ser parece ser vamos a calcularlo no puedo con 9-0 con 9-0 que puede ser lo mejor Diego Diego sí ha ganado Raúl ha ganado Raúl ha ganado Raúl ha ganado Raúl y rápidamente ya saltamos a la final de Square esto no para esto no para una detrás de otra una detrás de otra ya pinchamos a Javi pinchamos a Javi bueno en este caso yo creo que Javi es uno de los de los competidores y también tenemos a Nicolai uno de los competidores que más probabilidades tiene de llevarse esta final si puedo pillar los dos Nicolai empieza no se ve no se ven los tiempos lo siento Javi empieza tampoco no se ven no se ven los displays lo siento chicos no podemos hacer más que esto no atinamos a ver los tiempos también tenemos a Marcos en la final ha entrado en última posición está claro que su lucha no es por la por las medallas pero igualmente demuestra que alguien que hace casi 10 años ganó el campeonato de España sigue teniendo nivel para ojo 7'77 7'77 el tiempo de Javi también tenemos a Dani 7'77 es un tiempo muy muy bueno Dani 10'6 y Manu 12'3 y no tenemos información todavía de los tiempos de Nicolai no 10'6 de Dani si bueno vamos con el segundo cubo de Nicolai parece que que a los square one le gusta esa posición ahí al fondo donde no les ve nadie donde no tienen tanta presión vamos allá con el segundo Iron Maider Nicolai con el segundo square sin saber lo que ha hecho en el primero no 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 parece bueno muchos lockups y termina en 15'05 uff 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 vamos a ver Javi que bueno sale sale Nicolai y entra Javi toca Megaminx final entonces yo creo que me voy a ir a después del tercer cubo de ellos a practicar un poquito si a echar uno o tal a beber un poco de agua y a darle caña vamos a ver Javi que tiene un muy buen tiempo el primero un 7'77 inspección larga de Javi parece que está viendo algo más que el Cube Shape se le ha trabado un poco y un 13'34 Dania ha hecho un 9'82 y bueno en esa en esa posición están rotando Nicolai y y Javi uno se quita el otro se pone y van ahí pim pam mano a mano bueno vamos con el tercer cubo de Nicolai parece ser que es la misma parece ser que es la misma mezcla que le han dado la misma mezcla bueno Manu Manu también que hace muy buenos tiempos en Square One no lo estamos teniendo en cuenta por los tres cracks que tenemos pero pero también es muy muy bueno y ahí se marca un 14'36 si alguno de vosotros se acuerda del primer tiempo de Nicolai que me lo diga por favor porque me falta para sacar las medias aquí vamos a ir a ver a Dani que ha estado un buen tiempo aquí retransmitiendo con nosotros recordamos que Dani lleva un 10'67 y un 9'82 veremos a ver si estos tiempos que van a intentar hacer ahora son mejores que los anteriores 13'86 yo creo que a Dani se le está yendo un poquillo ya el podio sobre todo por ese 7'77 que tiene Javi si ahora consigue hacer sub 10 yo creo que Javi va a estar sí o sí en el podio me falta información sobre el primer tiempo de Nicolai pero bueno vamos a ver a Javi que es lo que hace en esta mezcla se sienta a su lado Manu y bueno nos va a resultar difícil saber el tiempo de Javi porque no tenemos display vamos a ver el tiempo de Javi Ah, 13 más 2 encima Pero me faltan un montón de tiempos Porque hay muchos displays que no están Bueno, como no tenemos los displays en funcionamiento Hay muchos tiempos que nos faltan para sacar las medias Así que esto nos resulta un poco difícil de poder hacer Así que no lo haremos Gracias Un 13-77 de Dani Se le ve bastante enfadado con sus tiempos Y bueno Él suele hacer mejores tiempos que eso Por eso se le ve bastante ofuscado Recordamos que lleva un 10-67 9-82, 13-86 Y ahora un 13-77 Lo cual hace que le entre un 13 sí o sí Y el 10 El 10 seguro Javi ha hecho un 11-52 Aunque me falta el tercer tiempo de Javi Así que bueno Va a estar bastante apretado Y todavía no sabremos mucho Pues cómo va a estar el El podio Pero bueno, enseguida Mandaré a Monja para que lo descubra Vamos a ver qué tal Nicolai Bueno, parece que no está conforme con su tiempo 12-03 Vamos a pasar ahora mismo con Dani Gracia Vamos a ver si puede redimirse Y sacar un buen tiempo 13-66 O sea que no está nada conforme con su media Por lo tanto le entrarían Un 13-77 13-66 Y 10-67 Lo que debe ser una media de 13 bajo O incluso 13 medio Bueno, no, realmente Realmente puede ser 12 alto Bueno, no sé Lo podéis calcular en casa Y bueno, ya están llamando a la gente Para la final de Megaminx Vamos a ver Javi Qué tal hace su último cubo Pues tampoco se le ha dado tan bien Puede que esto sea de De Nicolai 15-38 de Javi Pues podría ser que ni siquiera Javi Y estuvieran al segundo puesto Y fuera Dani Quien se metiera ahí Así que he mandado a Moja Para que se entere de los tiempos Y vamos a ver el último Cubo De Nicolai Es un 10-19 Lo más probable que esto Este oro sea de Nicolai Pero Me parece interesante saber Quien ha sido segundo Y quien ha sido tercero Si Dani o Javi Ahora viene Moja Con la información Pues a Nicolai Le queda un último cubo Y bueno Dani parece ser que tiene Una media de 12 Javi parece ser que le entra Un 15 Porque tiene un 15 Y un 13 más 2 Entonces Todo depende del último cubo De Nicolai Para saber quién Quien está en el podio Pero la verdad es que Ha sido Una ronda bastante extraña ¿No? Venimos de La presión ha podido Venimos de una ronda De medias Muy buenas Hemos empezado Con un 7-77 De Javi Que es un tiempazo Y la verdad es que Bueno Dani no estaba muy conforme Con sus tiempos Y aún así creo que va Quedar segundo Dependiendo de lo que haga Nicolai Recordamos el podio De 7x7 Que ha sido Antonio López Con una media De 2'23 ¿Qué si lo pones ahí? No, pone Tu Pero yo tengo Confía Vamos a intentar Poner aquí los resultados Vale, dale En el nacional pasado Te he segundo Porque no había nadie Tenemos que ver Que este lo sucede Intenta darle Al zoom ¿Yo? Así que eso Este en zoom Un poco más Venga Poder hablar ahí Con respecto Ahí se vería bien No intenta todo Mira Vale, ahora intenta Hazlo más pequeño Mira, fíjate aquí Para tener la referencia Hazlo más pequeño Vale, hazlo más pequeño Si quieres No me deja ¿Puedes? Salo más pequeño Gracias. 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 Bueno, aquí tenemos los resultados de 6x6 de la final. Como podemos ver, tenemos en primera posición a Carlos Tapp, que es el campeón de 6x6 de España, con una media de 1,49, que es NR. A Antonio López le tenemos en segunda posición, con una media de 1,54. Y en tercera posición tenemos a Mauro al final, que se ha impuesto con una media de 2,06. Gracias. 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 ¿Vivencia? Gracias. 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 Comentarista. Comentarista. Y ahí acaba de empezar, lleva menos de 10 segundos en su resolución. también está Josete por ahí, que Josete ha pasado cuarto con una media 1-0-0, bordeando muchísimo la sub 1-1. A ver, Pau, Pau, no va nada mal, eh. Sí, está en la última capa, 49. Yo creo que esta puede ser sub 1. A ver, uff, ha perdido tiempo en el PLL. Le ha costado reconocerlo. No le ha quedado muy claro, eh. Sí. Sí. Mala suerte. 1-0-5. Bueno, y pasamos directamente a PDRF. Vale. Si quieres podemos... Ah, bueno, no, ya se ha ido, vale. A ampliar para ver a Josete. Sí, pero bueno. Pero se fue. Sí, bueno. Bueno, pero ahí... Mira, se ha hecho un 1-0-2. Ahí mismo está llegando Antonio. Así que sí, pon a los dos. Ahí está. Y ahí podemos ver. Incluso también podemos ver a Javi. Exacto. Aunque no tiene display. Lo malo es que los displays no van bien. Voy a ver si los arreglo. Ahora vengo. Vale. Ahí labor de campo va a hacer Rubikín. Esto vamos a centrarnos más en los tiempos. Ahí empieza Antonio. Ahora que podemos ver su display a ver qué tiempo se hace. Manu también está ahí. Están Antonio López, Javi, APDRF se acaba de ir. No sé qué tiempo se habrá hecho. Y Manu. Y ahí viene Jorge Marín. Jorge Marín ha quedado tercero con una media 59. Ojo, Manu, que va... 42, última capa. A ver, a ver, a ver, a ver. Se lo suelta ya. Está con PLL, creo. Uf, ha perdido tiempo. 53 de Antonio. Manu ha perdido mucho tiempo. Se le ha ido muchísimo. 1-0-4. Muy buen tiempo de Antonio. 53. Ahí el apoyo de Javier Tobar. Hacia Manu. Y bueno, los que habláis por el chat, sé que hay alguna pregunta para Rubikín y tal. Ahora cuando vuelva, os responde. Ahí están Pau y APDRF. También está acabando Jorge Marín. Jorge Marín. Jorge Marín. 1-0-2. No sé qué ha pasado, pero... Josete se ha hecho un 47 y no sé si está bien o no sé qué ha pasado porque se está quejando. A ver si le puedo enfocar. A ver si le puedo enfocar. Ahí... No sé qué ha podido pasar. No sé, no... A ver si nos enteramos luego. Ahí va Manu también. AP va por 1-10. Se le ha ido un poco, la verdad. Pau 1-15. O sea, 1-8, 1-9. 1-9. Y 1-16 APDRF. Pau no parece nada contento, eh. De hecho, mira, se está riendo como... No, no, no. A ver Manu, después del segundo solo que se le ha ido, a ver si consigue corregirlo. También está... Antonio ahora aquí. Ahí está. Manu, Manu 1-0-3. Mal, mal. La verdad es que no ha sido buen tiempo para nada. Veamos estos dos, Josete y Antonio. ¿Qué tal? Antonio también mal. 1-0-3. Están siendo... No están... Están... Muy acertados ni... No les está saliendo bien. También los nervios de una final afectan muchísimo, entonces es normal. De hecho, muchas veces gana el que mejor controla los nervios. Más que el mejor. En sí. Vamos a ver... Vamos a enfocar aquí. A estos cuatro. Ahí está. A ver si Josete va acabando. También tenemos en pantalla a Alexander Olleta del Molino. Un tío bueno en Mega. 1-0-15 de Josete. También mal. No... Ya te digo, no está... Estando fino ninguno de ellos, eh. Los nervios están pudiendo con los competidores. ¿Qué le ha pasado a Jorge Amarín? No sé qué le ha pasado a Jorge Amarín, pero ha parado de resolver y lo ha parado. DNF. A saber qué ha pasado. Pero bueno. APDRF 1-0-7. No está mal. Aquí está de vuelta Rubikin. Ya están todos los displays arreglados. Sí, la verdad es que se ven todos. No está... Está habiendo malos tiempos, eh. Sí. Sí, sí, sí. Ni Manu, ni Antonio. Está un poco desconcentrado en estos momentos. Pero bueno. No está saliendo nada bien, eh. Bueno, Josete ha tenido un 47, que ha sido más 2. Ha sido más, 2. Vale. Y... Eso es de lo que se encajaba. Y bueno, ha sido por lo menos sub 50 aún así. Sí. Que la verdad es un tiempazo. Sí, pero seguramente no era la gracia. Eso es lo que fastidian. Sí, exacto. Porque además, no estoy seguro de cómo está el ranking en España de Megaminx, pero... No sé. Pero es buen tiempo. Es muy bueno. Ah, yo creo que el single era en 43, eh. De Manu. Pero... Pero... Habrá que comprobar. Sí, 43 de Manu. Pero claro, ese 47 le ponían tercera posición. Sí, bueno. Ahora está en tercera posición también. Sí, con el más 2. Sí, porque el siguiente sería Antonio López, que estaría con un 51. Sí, así que por suerte, por ahora... Pero bueno, según lo que dices, si hay gente que... Que no está haciendo... O sea, la gente que opta al podio no está haciendo buenos tiempos. Alguien que sea bastante constante y... Sí, puede colarse. Y... Y haga buenos tiempos, puede colarse. Sea un... Un Alberto Pérez... Sí, de hecho, mira Manu. Manu lleva 3 solves por encima de un minuto, eh. 1-0-3, 1-0-3, 1-0-2. O sea, está fatal. Es lo que te digo. Si alguien como Pau o alguien como Alberto... Sí, se pueden colar. ...se hacen buenos tiempos, puede estar allí. Y bueno, finalmente vamos a repasar ya el podio de Clock, que ya está subido en... En Cubecoms. En Cubecoms. Y bueno, en tercera posición tenemos a Manuel Prieto D'Anton, con una media de 9'16. Sí. En segunda posición tenemos a Javier Tirado Ortiz, un clásico, con una media de 9'06. Y en el oro, en el número uno, tenemos a Raúl Serrano Martínez, con una media de 8'97. Sí, la verdad, un grande, un chavalín que siempre se quedaba fuera de los podios por nervios. Y la verdad es que es una alegría grande ver que ha podido controlar los nervios, porque el chavalín tiene mucho potencial, vamos. Una media sub-9, 8'97. Ha estado genial. Entonces, enhorabuena a Raúl Serrano, a Javier Tirado y a Manuel Prieto D'Anton. De hecho, ha sido un podio sub-10 y el cuarto también ha sido sub-10. Carlos Méndez García Barroso se ha hecho una media 9'41. Y aún así se ha quedado fuera. Y bueno, ya después de esta ronda de final de Megaminx, ya vamos a pasar con las pruebas que son de la habitación de al lado, por decirlo así, ¿no? Sí, multi-blind. Multi-blind, el primer intento, y 3x3 en menos movimientos, el segundo intento. Por lo que aquí ya va a haber poco más que retransmitir. Ya lo único que vamos a ver es lo que queda de Megaminx y... Exacto. Y poco más. Sí, sí. Sí, de hecho queda esto y se acabó. Porque lo demás va a ser en ese sitio. ¿Cómo? No, no, ya la hemos retransmitido, ahora sí. Gracias. 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 Bueno, y hasta aquí ha terminado la retransmisión porque ya ha terminado Megaminx, solo van a quedar dos categorías que no se retransmiten, solo se graban. Que son multi-blind y fewest moves. Entonces, ha sido un placer retransmitir hoy en directo con Rubikín y con Pau, y con la ayuda de Dani Gracia también. Mañana nos vemos, mañana viene un día muy intenso porque van a estar todas las categorías importantes. Se verá quién llega a las finales o quién llega a las semis de las categorías tan importantes como 3x3, 2x2, etc. Y bueno, que por mi parte ha sido un placer estar aquí con vosotros. Bueno, se termina el primer día, pero mañana queda mucho más campeonato. Y bueno, empezamos fuerte con la primera ronda de 2x2, que será lo primero que hagamos. Y eso ya será a partir de las 10 y cuarto porque antes que eso no se retransmite el tercer intento de fewest, ¿no? Eso es, entonces estad atentos a Cubecoms porque aún nos queda por ver quién gana la primera ronda de multi-blind y quién sigue mandando en fewest moves. Bueno, pues por nuestra parte nada más. Nos veremos mañana por aquí a las 10, a eso de las 10, o incluso un poco antes. Así que, bueno. Un placer. Un placer y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.